No sé si nos van a llegar a la consejería, si nos va a permitir conformar una base de datos. Me parece lógico que la respuesta debería haber sido inmediata en Pecto, pero insisto que el gobierno a día de hoy no tiene grave error desde mi punto de vista, pero que estamos subsanando desde hace ya aproximadamente dos años. Es mucho más compleja. Hay que tener en cuenta que el proyecto está auditado. La empresa tiene que cumplir unos requisitos que es que todos los tíquitos, facturas que hagan el cáncer. ¿Cuál es la dificultad de incorporar a la restauración y la novedad? Por lo tanto, es una especie de tarjeta monedera y un alojamiento rural. La dificultad viene máscada porque... Tras el incendio sufrido en la isla de Tenerife y ante la caída de la venta de la pequeña y mediana empresa de esta isla, hemos decidido actuar en los 11 municipios que se vieron afectados por ese desgraciado momento, por ese incendio en esta isla, en la cual hemos emitido unos bonos para ayudar a mejorar el consumo en la pequeña y mediana empresa. Con una peculiaridad, y es que en estos bonos tendremos la oportunidad de que participe la Consejería de Turismo, es decir, hoteles rurales, la restauración, los bares, las cafeterías, también estarán incluidos en estos bonos, que luego el presidente de FAUCA será quien explique cuál es el contenido, la forma y cuándo comenzará dicha campaña. Bueno, pues hoy ponemos en marcha estos bonos comercio Tenerife, en primer lugar para ayudar a todas esas pequeñas y medianas empresas de la isla de Tenerife que se vieron afectadas por el incendio del pasado 16 de agosto, concretamente 11 municipios. Y por primera vez estos bonos incorporan una dimensión turística que muchas veces es olvidada. Pensamos que el turismo es una cadena de valor donde el turista llega a una isla y se va al hotel, si al hotel le va bien, al resto de la cadena le va bien. Y es verdad que al cerrarse estos municipios, al cerrarse las carreteras, un montón de pequeñas y medianas empresas, asociadas también a la industria turística, a la gastronomía y también al sector primario, se vieron perjudicadas por este incendio. Lo que hace este bono es ayudarles a incentivar el consumo en estos establecimientos, en unas fechas en las que, bueno, ya de por sí la gente está abierta a gastar, y lo que hace esto es incentivar un poquito más y poner un granito de arena en la recuperación de la isla de Tenerife. Esto también además pone un hito que yo creo que estamos demostrando las distintas consejerías del gobierno, y es que no somos consejerías estancas, somos consejerías que hablamos, somos consejerías que colaboramos con un único fin, donde el residente canario es el centro y la empresa canaria en este caso es también el centro. Bueno, esto es una campaña que se pone en marcha a raíz de la situación del incendio que se generó este verano en Tenerife, en colaboración con el área de comercio y de turismo del gobierno canaria, y estos bonos van dirigidos principalmente a las pymes y autónomos de esos municipios afectados. En concreto, va dirigido a lo que es el sector comercial, restauración, alojamiento rural, en general todo tipo de alojamiento turístico y servicios, en concreto puede ser peluquería, estetición, esa área. Son unos bonos que se pondrán en marcha, la venta de los bonos el 27 de diciembre a las 11 de la mañana, pero desde el día de hoy hasta a partir del día de hoy, esas pymes y esos negocios que quieran participar en la campaña se podrán dar de alta. ¿Dónde se pueden dar de alta? En la web bonoconsumotf.com. Ahí verán las condiciones de participación, que son muy sencillas y que se resumen en cuatro puntos. Un certificado del IAE de la empresa, un certificado de la entidad financiera, en donde la empresa tiene la cuenta corriente, una foto del establecimiento para la página web, y los certificados de estar al corriente. Esa es una condición indispensable, sobre todo para la hora de cobrar esos bonos. El certificado está al corriente tanto en la Seguridad Social, como en la Agencia Tributaria, como en la Agencia Canaria. Esas son las condiciones cara al empresario. Cara al consumidor, las condiciones son, bueno, darse de alta en la web, podrá adquirir hasta 10 bonos con un valor facial de 20 euros, de los cuales 10 euros pone el propio consumidor. Ese bono va a tener un formato de tarjeta monedero que podrá canjear en cualquier establecimiento de los adheridos a la campaña durante un periodo de tres meses, hasta el 31 de marzo. En la página aparecerán los establecimientos con el tope máximo de canjeo, que va a ser 3.000 euros, y ahí podrá ver el consumidor si está disponible ya ese negocio para canjeo o no. Por lo tanto, el procedimiento es muy sencillo y muy fácil, tanto para el empresario como para el consumidor. Por parte de la Federación, lo que haremos es revisar esos tickets, si están correctos, pues pagarles en un plazo máximo de 15 días.